Música 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 Miren chanchas, miren chanchas, miren chanchas, miren chanchas, miren chanchas, miren chanchas. Miren, miren un blanco que me agrada en mi sur el cajito porque el desafío de mi cara. Miren un blanco de postulamiento que es lo que me gusta, como regalo que es el barrio. Miren, cuña, canta, familia, con su biennudo que te cae. Miren con su biennudo que te cae, porque si no puedes ir a la cara. Miren con su biennudo que te cae el creek. y Y para que siga bailando y siga gozando Que Regalación de la Mundo nos siga tocando Este hombre de la cámara Salud Alconecto de la Mundo Y directamente de la Corte de la Mundo Regalación de la Mundo nos volve a tomar Y para que siga bailando y siga gozando Y para que bailen aquí el señor de esa rueda con más Y dice maestro Voy a bailar y saberlo Voy a cantar Suavecito 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 ¡Gracias! 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 No te espero que te digan que sí, para continuar y de terminar No te espero que te digan que sí, para continuar y de terminar No te espero que te digan que sí, para continuar No te espero que te digan que sí, para continuar